Ya accedés a las plataformas de consulta de votaciones y videos abiertos, en las cuales podés saber qué dijo y cómo votó cada diputado y buscar los videos en forma ágil. Ahora, directamente desde la web de la Cámara de Diputados, podés encontrar las votaciones y los videos de las sesiones. En la sección Diputados, además de las pestañas Principal, Proyectos, Comisiones y Contacto, ahora podés acceder a Votaciones y Videos. Allí podrás encontrar las estadísticas completas, saber cómo votó y qué dijo y ver directamente todas sus intervenciones. En la sección Sesiones, podés buscar una sesión según periodo, reunión o fecha. Allí podés ver el video o audio completo o una intervención en particular. También podrás acceder a las estadísticas completas de esa sesión. Accediendo a Audio y Video, también podrás encontrar el video o el audio que busques. Deberás seleccionar el periodo desde el año 2015 o previo a ese año. Si el video buscado es posterior a 2015, accederás a la plataforma de videos abiertos. Ingresá a diputados.gov.ar. Recordá que también podés ingresar a consulta de votaciones directamente en votaciones.diputados.gov.ar o a la plataforma de videos abiertos en videos.diputados.gov.ar. Seguimos trabajando para modernizar y transparentar la actividad legislativa, optimizando el acceso a la información pública. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.